Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos con un vídeo con las últimas novedades, calentito. Ustedes recordarán que hace un tiempo, el que era candidato a gobernador de Patricia Burrich, el señor Joaquín de la Torre, en el programa de Luis Majul, se despachó hablando a favor del desarme total de la ciudadanía e incluso proponía que se saque la posibilidad de la legítima defensa, o sea, eliminar un derecho natural. Bueno, obviamente esto generó un gran revuelo, pero no sabíamos qué opinaba puntualmente Patricia Burrich. Bueno, nos sacamos la duda. En el programa de Luis Novaresio, del 02 de junio, a las 0 horas 28 minutos, pues un programa que se da a la madrugada, le pregunta el señor Novaresio, el periodista Patricia Burrich, sobre el tema de las armas. Y Patricia Burrich se despachó largamente hablando a favor del desarme civil, por supuesto, y dijo que para ella las armas solamente deberían estar en manos de las fuerzas. Bueno, entonces los matafuegos deberían estar nada más que en manos de los bomberos y los botiquines en manos de los médicos de las ambulancias. Pero bueno, comentarios aparte. La cuestión es que la señora Patricia Burrich, o como también la conocían cuando era montonera la piba, piensa que los ciudadanos no deberían tener armas. Por lo tanto, piensa lo mismo que el candidato Joaquín de la Torre. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que el periodista Novaresio, para los que no saben, el periodista Novaresio es de la comunidad homosexual, que siempre suele hacer, depende del tipo, depende de la persona que entreviste, la calidad de preguntas que le hace. No se enojó con Patricia Burrich, ni le preguntó nada, cuando Patricia Burrich cantaba cancioncitas ridiculizando a los homosexuales y resaltando las virtudes de los grupos terroristas de extrema izquierda. Así que bueno, nos quedamos con la duda y ¿qué vamos a hacer? Miren este video, por favor, que les va a aclarar todas las dudas. Si había alguna, esto se las aclara. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era no somos putos, no somos joloperos, somos soldados de Fari Montoneros. ¿Cómo? Somos soldados de Fari Montoneros. 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 Bueno, creo que para representar lo que es la señora Burrich, con esto sobra. Así que les pido, por favor, que los que les gusta tener armas o seguir teniéndolas, no lo voten y recuerden que depende a quién votan el destino que vamos a tener. Señora Burrich, desde Armas y Militaria, desde Alutara, yo soy el secretario de Alutara, vamos a hacer todo lo posible para que usted pierda las elecciones. Usted y también el señor Larreta con el otro desarmista de Tetás y todos ellos, ¿no? Así que sepan que vamos a trabajar en todo lo posible para que usted pierda. Desde ya que este video es de libre reproducción, a quien quiera, compártanlo, véanlo. Y muchachos, yo no soy el que dice las cosas, ella dice las cosas. O sea, fue al programa de Novarecio a jactarse de eso. Es más, en la Nación Noticias, ¿no? Hoy, el mismo 2, pero ya a la mañana, haciendo eso de las 11 del mediodía, estaba Novarecio y hablaba maravillas de Patricia Burrich y entre las cosas que más le había gustado era que estaba en contra de que la gente pueda tener armas. Insisto, son ustedes los que dicen, nosotros defendemos el derecho de los ciudadanos de que el que quiera las tenga y el que no quiera no las tenga. Ustedes son los que las quieren prohibir. Bueno, si les gustó el video, denle un like, compártanlo, libre reproducción y por favor, viralicen esto para que la gente sepa que Patricia Burrich no es pro-arma, sino que es bien, bien desarmista, al mejor estilo del más desarmista. Es una montonera, o sea, a la cabra le tira el monte. Saludel a la piba desde acá. Chau chau, piba, nos vemos, que será tu nombre de guerra. Hasta luego, chau chau.